Gracias. La invitación formal al Papa que va a venir al Perú en enero, invitación que ya le hice antes y la vengo a formalizar, así se estila y vamos a conversar con él también de otros temas, por ejemplo el tema del medio ambiente que es tan importante, pero lo principal va a ser su visita al Perú.